No, no, no. Nosotros como estamos aquí, entonces ya nos agarran. Estamos sin luz, sin agua y sin nada. Entonces que salimos a la calle porque tenemos hambre. Bien, el reclamo de esta joven que tienen ustedes en sus imágenes, dice ella que salieron a las calles porque tienen hambre, no tienen agua, tienen tres días sin luz y pues decidieron ellos de una manera u otra tomar justicia por sus propias manos. ¡Gracias!